Bueno, en primer lugar le agradezco la explicación y también le agradezco la intención de reunirse con los habitantes del Valle, de la Junta Vecinal, porque evidentemente ese es el primer paso. Ahora bien, me da la sensación que, bueno, le he entendido que obviamente lo que ustedes buscan es una relación directa del Ayuntamiento con el Ministerio y no sé si eso conllevaría una pérdida de implicación por parte del Gobierno, no me gustaría que así fuera. No me gustaría que así fuera porque la Junta Vecinal de Anguiozar ha estado en el Ayuntamiento ya varias veces, no han tenido respuestas satisfactorias, están abandonados por parte del Ayuntamiento, han tenido reuniones en Madrid, fueron ellos mismos. La Junta Vecinal de Anguiozar fue a Adif en 2012, fue al Ministerio de Fomento en 2014 y estuvieron incluso ellos mismos y ellas con la Secretaría de Estado del 1% Cultural. Estuvieron en 2015 con el Departamento de Transportes y también han tenido contactos con su departamento posteriormente. Y en ninguna de esas interlocuciones han tenido una respuesta satisfactoria, ninguna de ellas. Porque obviamente, ¿quién hace caso a una Junta Vecinal en un ministerio de un país tan grande o quién hace caso a un ayuntamiento como Vergara en Madrid? Pues posiblemente nadie. Por eso yo sí creo que el Gobierno vasco tiene que tener algo más de compromiso que el hecho de intermediar para que puedan relacionarse el ayuntamiento con el ministerio. Aquí lo que tenemos es una problemática de 300 vascos y vascas que hay que defender en Madrid. Y hay que defenderla como se defenderían la problemática de Bilbao, de Vitoria o de Donosti. Exactamente igual. Son menos gente, pero tienen unos problemas muy grandes. Y tienen unos problemas muy grandes que les vienen de la consideración en la que se le ha tomado por parte de las instituciones. ¿Sabe usted lo que dice de Anguiozar el plan territorial parcial? Dice que es un vacío de oportunidad. Un vacío de oportunidad. 300 habitantes de un valle son un vacío. Como es un vacío y además es una oportunidad, les han puesto dos vertederos, dos líneas de alta tensión, un gasoducto, una autovía y ahora un tren de alta velocidad. Es un vacío de oportunidad y lo hemos llenado de todo lo que no queremos en la ciudad. Por eso le he dicho yo que el tren de alta velocidad va de una ciudad a otra y por el medio pasa por sitios donde la gente vive, donde la gente quiere desarrollar proyectos vitales. Saben que viven en el mundo rural y que van a tener menos comodidades, pero no piensan que se van a llevar las incomodidades de la ciudad. Es lo que les ha sucedido. Entonces, no podemos dejar a esta gente que vaya a donde el ministerio y decir ya está, ya hemos puesto en contacto al ayuntamiento con el ministerio. No podemos hacer eso. Son, como digo, 300 vascos y vascas, 300 guipuzuanos y guipuzuanas que merecen el apoyo del gobierno y yo sé que usted ha defendido otros proyectos y ha defendido la suscripción de convenios para solucionar problemas urbanísticos, por ejemplo, los accesos a las capitales con relación al tren de alta velocidad. Y aquí lo que tenemos que buscar es la manera de que las peticiones vecinales sean respondidas. No solo aquellas que tienen que ver con el tren de alta velocidad. Si están pagando todo el pasivo ambiental y social de nuestra sociedad, de alguna manera nuestra sociedad tendrá que dar respuesta a esas peticiones justas. Fíjese hasta qué punto la actitud de la gente de este valle es dialogante, que incluso se han ofrecido para ser angiozar con la Y, se han ofrecido a ser el lugar emblemático de la Y vasca, que yo personalmente, bueno, sabe usted que soy muy crítico con la Y vasca y no es ahora mismo el momento de hablar sobre esa cuestión, pero es que incluso han buscado salidas de túneles especiales que han puesto en Corea para reducir el ruido del tren de alta velocidad. Incluso les han hecho hasta parte del trabajo técnico que tendría que estar haciendo ETS, que tendría que estar haciendo ADIF. Lo que le quiero decir es que tiene usted la oportunidad única de apoyar a un Valle Vasco, a los habitantes de un Valle Vasco, que encima lo único que quieren es simplemente que se solucionen problemas tan simples como que no ven bien la televisión o que no tienen señal de telefonía. Como tener una consulta médica, tener una biblioteca, tener un centro juvenil, tener un pequeño polideportivo. No están pidiendo más, no están pidiendo más. Y yo creo que no estaría, además, esa implicación por parte del Gobierno, porque, de alguna manera, como le digo, este Valle está recibiendo todo aquel impacto de la sociedad vasca que nadie queremos en nuestra puerta trasera y, sin embargo, a ellos se lo hemos llevado y es el momento de dar una respuesta adecuada a sus peticiones. Nada más, muchas gracias. Es que recasco de cerrar ya una.